Avanza la paz con legalidad. Tuvimos una nueva sesión de la CECILI para mirar conjuntamente con el componente FARC Comunes los avances que ha tenido la agencia de reincorporación. En el centro de todos nuestros esfuerzos están y seguirán estando las víctimas. Un agradecimiento a la unidad de víctimas, al Dr. Ramón, por la entrega de 43 toneladas de ayuda humanitaria, alimentos, productos de aseo, los kits de la vital, a quienes han sido afectados por el desplazamiento en Olaya Vera y en el Charco, en Nariño. Continuamos apoyando a los excombatientes, a los 13.000 que están en proceso de reincorporación. En Tumaco, en el Nariño, entrega de los premios correspondientes a Xilante y la Florida. Con esto, hemos completado ya 13 de estas entregas. Estuve en Butatá, estuvimos revisando ese traslado. Ese traslado nos ha salido muy bien, 63 soluciones de vivienda. En materia de sustitución voluntaria de cultivos, aún en la época de pandemias, continuamos apoyando a las 100.000 familias, 400.000 colombianos y por eso ya tenemos 110 vacunados contra el COVID. Los Planos de Desarrollo con Enfoque Territorial es la estrategia para estabilizar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Están reunidos en 16 regiones y esta semana tuvimos sesiones institucionales, la presencia de 50 actividades del orden nacional, las gobernaciones, los municipios, la cooperación internacional, mirando los avances y lo que vamos a lograr en el 2021, estuvimos en el Lugaván de Oqueño y también en el Chocó. En el mismo Chocó estuvimos haciendo la primera piedra de la vía que va de Condoto a Novitá, 3.6 kilómetros pavimentados, 18.000 beneficiarios. Y el presidente de la República, en nuestro Catatumbo, en el Catatumbo Sostenible, dio inicio a la construcción de la troncal del Catatumbo, Castilleros, Tibú, La Gabarra, 217.000 pesos por parte de múltiples inversionistas.